hola soy david de print and paint studio y en el vídeo de hoy vengo a comunicaros que voy a asistir a la 3d printer party que se celebra el fin de semana del 17 al 19 de marzo y que vamos a estar por allí pintando durante todo el fin de semana la idea surgió hace cosa de dos tres semanas la verdad que todo un poco precipitado no tenía no tenía idea exactamente cuando se celebra vital y finalmente llegó la notificación y yo o dios mío llegamos tarde pero bueno pues me puse en contacto con la organización en este caso con césar de control 3d y le explique un poquito la idea a ver si nos podía dejar alguna zona para estar por allí pintando y tal y hoy en un principio le gustó mucho la idea y ha sido todo súper súper fácil con ellos la verdad porque simplemente le contamos un poco el proyecto y enseguida pusieron a buscar soluciones de cómo poder hacerlo donde ponernos nos reservaron una zona directamente sea la verdad que una una pasada para lo rápido que ha tenido que ser todo se ha organizado de la mejor manera posible así que nada simplemente que lo sepáis que voy a estar allí ese fin de semana pintando en directo durante todo el fin de semana no sólo yo sino que también veréis que se pasaba por allí parte del equipo incluso también algunos suscriptores que ya sabéis que en la otra plataforma pues donde estamos directos de lunes a jueves y hubo un montón de gente que se apuntó así que nos vamos a juntar yo creo por allí unos cuantos y nada igual vamos a estar allí pintando así que hay que decir que tanto cristian como yo vamos a llevar dos figuras de escala 14 espectacular me sorpresa ya lo veréis allí pero es una cosa que siempre habéis querido que se enseña a pintar y tal y bueno pues en esta ocasión lo vamos a pintar en directo allí durante la durante lo que dure la el evento así que esperemos que no tengo tiempo a terminarlo el tema es que ya que vamos a hacer el evento este pues tenía ganas de poder llevar también alguna de las figuras de las que pintamos en el canal y verlas allí en directo y no sólo a través de la pantalla que siempre me estoy quejando es que no sabe igual atrás de la pantalla en directo mola mucho más bueno pues llevaré estatuas allí para que podáis ver con vuestros propios ojos si estoy así o no que está todo voy a llevar bueno pues voy a llevar un variado pues probablemente nos tenemos hasta yo que debe algún gusto de google probablemente de alguna figura de star wars y tal casi todas son figuras que ya se han visto por el canal pero 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 tenemos ese pedazo de monstruo vale que le imprimimos hace bastante tiempo le tomo pendiente porque por falta de tiempo cuando hemos podido empezar a darle caña de hecho empezamos a grabar una serie de tutoriales con el que os voy a enseñar a cómo utilizar el sitio box y a cómo preparar estas impresiones pero eso ya ya lo veremos más adelante cuando lo tenga todo montado ya lo explicaré y bueno y ahora es cuando viene la gracia de todo esto no sólo quiero llevar las figuras que ya están pintadas sino que también he pensado en oye david como vas tan sobrado de tiempo últimamente porque no te pones algo más de trabajo y te lías a pintar esa pedazo de estatua que mide cerca de un metro y que lleva dos personajes a cual más complejo de pintar pues si gente es así un poco la la ida de olla todavía nos quedan unos días va a estar la cosa complicada voy a decir que es una estatua bastante bastante compleja entonces no sé si vamos a llegar vamos a intentarlo esté como esté la llevaremos allí para que podáis verla así que bueno vamos a hacer todo lo posible este miércoles día 8 a partir de las 9 y media en la otra plataforma ya está vigente en la plataforma que hacemos directos entre semana pues la idea es empezar a las 9 y media de la noche y empezar a trabajar las piezas ya sea lijando ajustando dando imprimaciones e incluso empezaremos a pintar que probablemente empiece por la parte de la chica y ahora cuando viene la segunda idea de hoy ahí es como oye pues como hemos ajustado de tiempo pues porque no hacemos también el sábado aquí en youtube un pedazo de directo que dure 12 horas ininterrumpidas y el que sigamos pintando la bestia está que en un principio creo que para entonces estaremos trabajando con la parte del lobo así que pues sí gente la idea es hacer un directo que dure aproximadamente unas 12 horas la idea es comenzarlo sobre las 12 de la mañana del sábado y terminar sobre las 12 de la noche vamos a ver qué tal va todo vamos a ver qué tal se nota la pintura y en un principio oye pues tengo tengo bastante ganas y como tengo un montón de especiales que nunca han hecho pues no podemos tomar un juego como un especial y así pues una cuenta menos pendiente lógicamente no creo que lo terminemos el sábado pero bueno todavía nos quedarán unos cuantos días de la semana siguiente con lo cual seguiremos dándole caña en la otra plataforma y la idea es dejarlo a término para que llegue y lo podamos lucir allí en la misma el mismo evento y que lo podamos ver todos allí en persona ya os digo que el reto es bastante bastante complicado no sé si vamos a llegar voy a poner todo lo que todo lo que está de mi parte simplemente por último invitaros a que paséis por allí durante el fin de semana se puede entrar de manera gratuita simplemente hay que bueno hay que mirar los horarios y siempre y cuando el aforo lo permita pues podríais pasar y de verdad que podéis acercaros pasaros preguntar saludarnos una foto lo que queráis gente a ver sí que es cierto que la gracia de todo esto del evento es el ir allí y el poder estar imprimiendo pasar el fin de semana entre un montón de compañeros que hay impresión en filamento impresión de resina pero bueno lo importante es estar allí y pasarlo bien si estás allí y tienes un puesto en el que puedes poner tu máquina y tal lógicamente la experiencia que te vas a llevar pues va a ser mucho mejor que sólo te pasa por oye vamos a ver qué es lo que se cuesta por allí que no he ido nunca tal que eso por ejemplo lo hicimos el año pasado tanto nosotros como los cortes nos pasamos a ver que se cocía y tal dijimos el año que viene tenemos que ir y efectivamente así ha sido así que os animo eso tanto a que pilléis un puesto para estar imprimiendo y pasar todo el fin de semana con nosotros como a pasaros de manera gratuita si queréis y echar pues es una mañana del sábado una tarde del sábado una mañana de domingo y podéis ver cómo pintamos allí en directo preguntarnos todo lo que queráis en un principio esa es la idea bueno y creo que ya está todo espero no haberme dejado nada o no haber confundido en las fechas y esas cosas espero que no ahora lo veré en la edición entonces nada simplemente deciros que allí os espero el fin de semana del 17 al 19 de marzo en alcobendas también dejaré abajo en el cajón de la descripción enlace a la web oficial y también al canal de cesar donde él lo explica todo de manera muchísimo mejor que yo que yo al final hago un batiburrillo aquí y tal lo suyo es que vayáis directamente al canal de cesar de control 3d que vuelvo a decir lo dejaré abajo en la descripción y también el enlace a la página web del evento donde podéis comprar las entradas podéis ver el tema de horarios y tal que allí os esperamos y como digo siempre que descanséis mucho que pintéis mucho y nos vemos en el próximo vídeo chao y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!